¡Está con la 1! ¡1, 1, 1, 1, 1, 1! ¡Más en el final! ¡Vamos! ¡Más en el final! ¡Más en el final! ¡Hey, loco! ¡Ven pa' aquí! ¡Más en el final! ¡Ven pa' aquí! ¡Ven pa' aquí! ¡Ven pa' aquí! ¡Ven pa' aquí! ¡Yo estoy haciendo nada de barracón! ¡Va por el barracón! ¡Nueven minutos! ¡Nueven minutos por la extracción! ¡Cuidado! ¡Pocas! ¡Pocas! ¡Dentro del barracón! ¡Cuidado! ¡Dentro del barracón! ¡Ten Hydraoro! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que cortarle las orejas, Blago! Muy enrachado estoy hoy Hoy estás que te sales Y tu compadre igual Sí, se lo pillaron ahí abajo al pobre Ahí van Ahí van Mi madreña, casi cae uno allí Vale, vale Vale, vale Voy a tomarte para allá Cuidado Amigo Señores Con vuestro permiso me voy a cambiar Dejadme pasar por un mentir Ja, no, no Cuidado Cuidado, cuando vení por el centro Gente, 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 gente rodeando Gente rodeando, gente rodeando Vamos por aquí a dar la vuelta que bueno no le apuntes a tu compañero a la cabeza no te ha volado la cabeza de milagro no 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 no